Hola, buenos días, soy Juan Ángel y soy un alumno de segundo de bachillerato de la Escuela de Arte y hoy voy a hacerle una entrevista a mi compañera Erika, que ha sido un descubrimiento para mí y yo creo que para toda la escuela en general. Y antes de presentarla yo, pues preferiría que se presentase ella y así la conocéis un poquito más. Pues efectivamente me llamo Erika y vengo de Oliva de la Frontera y decidí, soy nueva este año en la Escuela de Arte y decidí venir porque quería hacer audiovisuales y en mi instituto, como tenía planeado estudiar filología francesa y quitaron el francés y también iban a quitar griego, pues lo vi una buena opción, cambiarme aquí y venir. Y entonces pues desde que llegué conocí a Juan Ángel y a todos mis compañeros y pues estoy bastante cómoda aquí y si me tuviese que definir con tres palabras, pues serían payasas, muy payasas, pero muy intensas y sensibles. Estoy de acuerdo. Es curioso porque Erika dice que se quiere dedicar a audiovisuales, pero hoy venimos a hablar de algo totalmente no contrario, pero sino distinto porque Erika tiene un potencial en lo que es la lírica y la poesía y venimos a hablar un poco de eso, si le parece bien a Erika. Y vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Vale, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué la poesía y no cualquier otro género narrativo? A ver, yo escribo cosas. La gente dice que es poesía, pero yo no lo considero poesía ni sabría enmarcarlo en ningún otro género. Simplemente lo escribo y pues no sé, la gente dice, uy, es poesía, pero no sé, a mí no me parece tampoco eso. Lo suelo llamar texto porque, no sé, poesía es como muy raro. Y bueno, pues por eso, básicamente. Podrías crear un nuevo género dentro de él. La segunda pregunta es como al escribir lo que tú llamas texto, ¿te inspiras en alguien? O sea, ¿en algún autor ya conocido? ¿En lo mejor alguna persona de tu entorno que también escribe? Normalmente no me baso en nada. Solamente escribo lo que siento o si veo algo que me llama la atención o me gusta mucho. Normalmente lo que me pasa es que yo soy una persona muy rara y entonces es como que siento las cosas súper intensas. Si estoy triste, estoy muy, muy triste. Y si estoy muy feliz, estoy muy, muy feliz. Entonces es como que no tengo una manera exacta de poder expresar eso y pues lo expreso escribiendo. Porque es como, no sé, es la única manera que tengo de transmitirlo. Porque si estoy muy feliz, es como que estoy muy enérgica, pero no transmito nada con palabras. Y si estoy triste, pues estoy así, en plan... Pero no, tampoco transmito con palabras. Entonces es la única manera que tengo de sacar lo que tengo dentro. O sea, ¿se podría decir que tus musas son tus sentimientos o tienes alguna musa o algún... A lo mejor no en persona, pero sí un sitio en el que te gusta ir para escribir? A lo mejor pensar en alguien cercano o...? Pues no sé, a ver, también escribo, sobre todo también escribo cartas a gente. Bueno, si te he escrito algunas. Porque no sé, es la única manera que tengo, como he dicho antes de expresar lo que siento hacia alguien. Pero es que escribo de todas las cosas que se me pueden ir ocurriendo, ¿sabes? Es como a lo mejor veo una silla y digo, uy, una silla, qué bonita, voy a escribir algo, ¿sabes? Y lo mismo, pues no sé. Es que eso es muy relativo porque depende del día, depende de... No sé, escribo sobre cosas, sobre personas y tal, pero no tengo algo en concreto. Qué guay. El mundo es tu musa, se puede decir. Vale, y luego, ¿te gustaría hablar de algún texto o poesía que tú hayas escrito y que quieras explicar? Pues en este momento me inspiré en esto porque sentía tal... ¿te gustan? Vale, tengo un problema con los textos y es que cuando los escribo digo, uh, esto lo he escrito yo. Pero cuando pasa, yo qué sé, X tiempo, por un mes, digo, uy, esta mierda la he escrito yo, ¿sabes? Me parece horrible y es como, no sé. Así que por eso, si tú que has visto mi blog, bueno, mi blog, mi canal de YouTube o en Instagram, solamente tengo publicado dos o tres, creo que son seis vídeos, que son los que creo que... Aparte de que me gusten o no, son los que más siento que la gente puede sentirse identificado. Entonces es como que no siento miedo, por así decirlo, a subirlo, porque es como que todo el mundo con lo que digo... Es como lo de los horóscopos, ¿no? Que todo el mundo se va a sentir identificado con eso. Entonces es como, no sé, pero luego tengo otras cosas que digo, bueno, no sé. Y si tuviese que hablar de algún texto en concreto, pues no sabría decir ninguno, pero no sé. De mi blog tal vez, el de Raíces, que lo vimos el otro día en clase, que es muy de mi pueblo, porque lo escribí para mi pueblo, ¿no? Pero es algo contradictorio, porque yo es como que siempre me quiero ir de mi pueblo, pero quiero mucho mi pueblo. Y siento que tuvo mucho alcance, porque la gente del pueblo, pues es como, este es mi pueblo. Y pues no sé, después en el blog también tengo uno, que se llama Pequeña, que es para mi hermana... Pequeña, bueno, en realidad todos mis hermanos son pequeños, pero pues era su cumple y no encontraba la manera de felicitarla. Y pues le hice un vídeo y me parece muy lindo, porque ella lo vio y fue como, esto lo ha hecho mi hermana. Y bueno, el primer vídeo que subí tal vez es el más raro de todos, porque ahí va dedicado a todos los profes. Y es como que me da mucha vergüenza, porque yo lo subí a YouTube y como no me seguía nadie, pues pensé que nadie se iba a enterar. Pero luego mi familia fue como que se enteraron, no sé cómo, y pues fue muy raro todo eso, porque era como, uh, la niña. Y no sé, después ese lo subí cuando no quería que nadie se enterara, pero luego ya subí uno oficial, que es un poco raro, porque es como que cuando lo veo digo, qué vergüenza, porque lo digo todo súper raro, súper rápido. Y son como muchos temas que ni siquiera tenía bien estructurados, por así decirlo. Pero fue al principio de la cuarentena y fue como, pues lo subo. Y así fue como más o menos me di a conocer, entre comillas. Y cuando lo veo ahora, me impacta como el alcance que tuvo antes, porque fue como, Jolín, si esto es súper feo, o sea, está mal hecho. Y es como, ¿por qué la gente le dio tanta visibilidad? Y yo creo que fue por, aunque eran muchos temas mezclados, todo el mundo lo sentía realmente, porque como estábamos al principio de la cuarentena y era todo muy raro y muy difuso, pues creo que por eso. Y no sé, es que textos tengo muchos, pero es que ya no me acuerdo. Pero está muy guay, no has hablado de muchos, no sé, y como una pequeña pildorita de cada uno. Vale, y si tuvieses que enviar un próximo mensaje al mundo en general, a través de un poema, o sea, el mensaje en el que te basaría para algo que sientas que quieres decir al mundo en general. Vale, pues me voy a poner intensa. Tú ya, no sé si lo sabes, pero Nuria que nos está grabando pero no la veis, sí que lo sabe. Y es que yo tengo un tatuaje, aquí, que pone la vida con alma. Entonces, eso, yo, que siempre estoy como superida de la cabeza, ¿vale? Es como que no lo he podido nunca asimilar de... No sé, es como que siempre antes he dicho que yo soy o de un extremo o de otro. Nunca siento las cosas normales así como todo el mundo, ¿no? Entonces, es como que un día yo fui a un viaje y estaba en Madrid con un montón de gente que no conocía. Y no sé, fue super raro porque yo decía, ¿cómo voy a ser yo feliz aquí con un montón de gente que no conozco? Haciendo cosas que son... A ver, era de una ONG, ¿sabes? Entonces, es como que tenías que tener ahí posibilidad y concentrarte y eso, ¿no? Pero era raro porque era como que cuando me monté en el autobús, de vuelta a casa, yo estaba triste porque me venía ya del viaje, pero a la vez era como que sentía algo que no había sentido nunca. Y era como una felicidad a mí súper... Entonces, se me ocurrió esa frase de la vida con alma y desde entonces considero que todas las cosas que me hacen feliz es porque son de verdad. Y de ahí la frase de la vida con alma. El alma no es realmente la palabra alma, sino significa como verdad. Entonces, yo le diría al mundo que todas las cosas que hagan o que vivan, que sean de verdad. Porque es la única manera en la que vas a conseguir alcanzar la felicidad porque, la verdad, pues siempre te va a hacer bien. Qué bonito. Pues nada, espero que os haya gustado esta entrevista con Erika, que es una persona muy interesante, como habéis podido comprobar. Y ya está, nos vemos pronto. Erika, que es una persona muy interesante, como habéis podido comprobar.